Este ejercicio de enraizamiento lo vamos a empezar acostados sobre la mat o alguna mantita. Apoyamos bien la cola, apoyamos bien toda la espalda, aflojamos el cuello, brazos estirados hacia adelante, plantas de pies apoyadas. Y en el primer movimiento vamos a inhalar, a levantar la pelvis con la fuerza de todas las piernas y los glúteos y llevamos los brazos hacia atrás estirados. Al exhalar volvemos con todo el cuerpo, al inhalar hacemos de nuevo ese medio arco con brazos hacia atrás, al exhalar volvemos. Tres, al inhalar hacia arriba, al exhalar hacia abajo. Vamos con uno más, bien firme ese centro, los glúteos, aprovechamos para estirar bien los brazos. Ahora nos agarramos de rodillas y hacemos botecitos. Nos impulsamos y con la fuerza de ese vaivén, hacemos tres hasta quedar sentados y pasar a la postura de cuatro apoyos. Ahora vamos a hacer una variación del gato enojado y gato contento. Empezando por inhalar y arqueando el pecho hacia el cielo y al exhalar hacemos un perro boca abajo con las piernas semiflexionadas. Aflojamos bien el cuello, abrimos bien los dedos de las manos y repetimos. Cuatro apoyos, inhalamos, abrimos el pecho. Al exhalar volvemos al perro boca abajo. Sentimos cada vez más como se agarran los pies y las manos del suelo. Volvemos a cuatro apoyos. Al inhalar abrimos el pecho. Al exhalar nos metemos hacia adentro de ese perro boca abajo. Dedos de las manos bien abiertos. Último, bajamos rodillas, inhalamos, abrimos el pecho. Al exhalar perro boca abajo, esta vez estiramos las piernas. Sentimos bien como se elonga toda la parte posterior. Y en la tercera exhalación vamos caminando hacia las manos. Nos tomamos de codos. Pesamos bien hacia la tierra, nos relajamos. Y luego en la tercera respiración flexionamos las piernas y vamos a la postura de la silla. Al inhalar elevamos los brazos al cielo y al exhalar rotamos hacia la derecha. Manteniéndose así ya volvemos al centro y exhalamos bajando los brazos a la izquierda. Volvemos a inhalar al centro. Al exhalar bajamos, nos plegamos a las piernas. Al inhalar abrimos el pecho. Y ahora volvemos a flexionar las piernas para inhalando subir al medio. Exhalando rotar hacia la derecha. Al inhalar volvemos arriba a medio. Exhalando hacia la izquierda. Y luego de volver a pasar por el medio, nos plegamos a las piernas. Inhalando abrimos el pecho. Semiflexión. Postura de la silla. Rotamos hacia la derecha. Exhalando rotamos hacia la izquierda. Inhalamos al centro. Exhalamos a la tierra. Ahora vamos a doblar la pierna derecha. Y levantar el brazo izquierdo al cielo abriendo bien el pecho. Profundizando en esta torsión. Y cambiamos de lado. Flexionamos la pierna izquierda. Estiramos la pierna derecha. Abrimos el pecho al cielo. Volvemos a agarrarnos de codos. Todo el cuerpo bien relajado. En una inhalación va subiendo lentamente. Subiendo los brazos al cielo. Y bajando las manos al corazón. Gracias.